para dar esta declaración, ¿es una declaración real o es una declaración a partir de la preocupación de no tener a uno de tus líderes? Es una declaración real y también lo otro que mencionaste, la preocupación de este elemento y de los otros que como ya se citaba ahorita no fueron la selección mexicana y también se han lesionado a lo largo de la campaña. Para mí, yo alabo el hecho de que Paco Memo quiera hacer un trabajo extra y quiera estar en óptimas condiciones para jugar al fútbol y sostenerse como la figura que es en el balompié, pero esto debe estar coordinado precisamente con el preparador físico de su equipo, como debe estar coordinado también al momento que hay un llamado, el que le digan al preparador físico de la selección nacional qué es lo que vienen trabajando, en qué estado llega cada uno de los jugadores, que esto es lo que se debe hacer comúnmente en cada una de las convocatorias y parece que esto no está sucediendo o no se está respetando, entonces ver qué lado está fallando. Ahora que se pueda lesionar a alguien, bueno, son jugadores de alto rendimiento que en cualquier momento alguna situación, hasta pisar mal un resbalón les puede generar una lesión, eso también hay que comprenderlo. Aquí el problema es que es bastante coincidente lo que está sucediendo, entonces hay que hacer una revisión más detallada de los trabajos, tanto de equipo, los reportes, cómo llegan a selección y qué hacen en selección, porque a lo mejor ahí tampoco les ponen el trabajo adecuado y no solamente es una queja de Miguel por quejarse, sino que hay que tomar en cuenta estos factores. Para ti, mi estimado Hugo Marcelo, ¿es una razón justificada o es una justificación ante lo que está viviendo el conjunto de las Águilas del América en las lesiones? Sí, al calor del partido, de todo lo que ha sucedido, me imagino que a cualquiera nos dolería estando en la posición de Herrera que minutos antes se lesione tu portero, pero hay que ver por qué se lesionó exactamente, es decir, salir así y decir, porque fue directo al técnico nacional, es una acusación directa y se acabó, cada quien que le dé la vuelta como quiera o lo publique como quiera, pero fue una acusación directa. A mí me parece que está totalmente fuera de contexto. En otro caso lo hubiera hecho, o mejor dicho, lo que hubiese correspondido, porque yo no puedo creer que no haya comunicación entre selección y clubes, sobre todo cuando se la requiere. No digo que todo el tiempo le estén reportando uno a otro y simultáneo, sino que cuando se requiere decir, oye, fíjate que mi portero está trabajando, además de con nosotros, con este entrenador personal, porque es un profesional, y entonces tu trabajo te lo encargo, porfa, o sea, si le vas a hacer correr 15 vueltas a la cancha para entrar en calor, pues a él le vas a correr 5, no, porfa. O sea, digo, a grandes rasgos, quiero explicar esta parte, ¿no? No puedo creer que haya una total desinformación o falta de coordinación entre selección, equipo, preparadores físicos, entrenadores y demás, ¿no? Entonces, para mí, es totalmente fuera de lugar lo de Miguel. Es válido que pregunte, que llame y que se comuniquen, si es que él tiene dudas o él piensa que se lo regresaron dañado, pero probablemente él ya fue dañado, y fue dañado porque hay un mal trabajo en casa, que después repercute, obviamente, antes del partido, o en el partido. Entonces, me parece que lo de Miguel está fuera de lugar con todo y que pueda tener quizá razón, está fuera de lugar. Ok, bueno, pues ahí está el tema de Miguel. Si alguien leo, nada más rápido leo, si alguien debería de entender la situación y cómo se trabaja o las dificultades que pueden existir en una selección nacional, es Miguel Herrera. Cuando lo dijo Caixinha, lo entiendo, porque Caixinha nunca va a dirigir a la selección mexicana. Pero él dijo, yo cuando estuve en selección, yo no los pedí así, y yo no los regresaba así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!